hola gente que tal como estáis bienvenidos un día más a cc skylines bienvenidos a la ciudad de mary blue aquí continuamos ayer estuvimos en twitch haciendo un par de cosillas nada un poco de detailing y ajustando algunas cosas menores o sea nada sustancial o sea que nada un poquito de entretenimiento dentro de la ciudad porque me apetecía un poco bueno tocar algunos ajustes y y bueno pues mejorar algunas cositas a nivel estético lo más representativo que hicimos ayer en twitch que por cierto si no si estáis en twitch ya sabéis que todos los lunes hacemos ahí directillo o generalmente todos los lunes hacemos directo con lo cual os invito a que os paséis por los twitches tenéis el enlace en la descripción pues eso lo más representativo fue esta rotonda de aquí un poco para acabar de cerrar lo que me siento esta intersección que vamos a hacer hoy pues nada vamos a seguir ampliando lo que viene siendo la city porque tenemos bastante demanda tanto residencial como comercial vamos a seguir avanzando la como podéis ver hay algunas cositas como por ejemplo la autopista que se quedó un poco a medias en el anterior capítulo pues ya hemos acabado de hacer y también otras cositas está bueno hicimos un poco de ornamentación en este bulevar en esta zona así como de rambla o paseo donde la gente pues si puede ir recorriendo de arriba abajo la ciudad me gustaría también añadir porque no en una estación así como central o al menos poner el servicio de tren me gustaría para que pudiesen llegar por aquí aunque sí que es verdad que habría que darle un poco de tiempo porque no llegamos a 10.000 habitantes y tenemos el ferry aquí que bueno son es un servicio que lleva absorbiendo junto con la carretera pues todos aquellos nuevos habitantes que van llegando dicho esto creo que voy a seguir alargando esta vía de aquí al menos en tierra para ir un poco proyectando lo que viene siendo el este bueno este trazado de lo que viene siendo la ciudad me gustaría que la avenida esta viniese por aquí y serpentear a un pelín serpentear un poquito un poquito un poco sorteando este esta pequeña masa de árboles y que luego se acabará conectando con esta zona de aquí o sea esta esta autopista que tenemos por ahí así que más o menos la vamos a un poco a plantear digo más o menos porque muy susceptible de que todo sea modificado se cambie en función de el devenir y cómo se vaya desarrollando y evolucionando en la ciudad evidentemente así que nada pero bueno lo vamos poniendo un poco también para hacernos un poco la idea de los espacios un poco también haciendo ese plano o ese mapa mental de cómo se puede ir desarrollando y así también pues que llegue un poquito esa inspiración ya sabéis la inspiración se se consigue trabajando ya decía pablo picasso no no pablo picasso yo creo que sí pablo picasso que decía tenía ese esa frase que sí que sí tiene que la inspiración que te pille trabajando pues ahí pues ahí está vale entonces más o menos quiero conectarlo algo tal que así voy a dejarlo planteado sin acabar de conectar ahora de momento creo que serpenteo un poquito y luego habrá que ver cómo empezamos a tirar esas perpendiculares hacia lo que es ésta bueno pues esta arteria también principal que es la que va a ir distribuyendo también entradas salidas hacia este tramo de autopista con lo cual de momento que voy a hacer voy a continuar un poco el layout este que tenemos por aquí y vamos a conectarlo a lo que dé a ver cómo ha quedado esto bueno quedado en cierta manera el camión se ha dicho esto no va a llegar a ningún lado he hecho a dar la vuelta ahí pobre hombre vale entonces vamos a ir alargando de esto hasta aquí y podemos alargarlo hasta aquí y que se conecte luego de manera es que va a ser un poco complejo no porque tenemos ahí la curva pero podemos alargarlo no quiero hacer una creo que sea recto me apetece que sea recto venga vamos a ponerlo hasta aquí y luego vamos viendo vamos viendo poco a poco vamos viendo poco a poco porque necesito ir viendo cómo va progresando para vislumbrar más o menos si se va a encajar la cosa o no va a encajar la cosa vale centralizar esto avenida está por defecto se me queda en esta opción de arras de suelo pero no siempre es la mejor ahí estamos ok vale aquí tenemos el problema de la conexión o sea tenemos dos opciones o una de dos o la conecto ahí así o luego nos esperamos con el movie y con el not control vamos a hacer lo segundo porque venimos aquí a jugar con lo cual vamos a hacer lo segundo vale esto también habrá que pillarlo por ahí ok se queda un poco torcido pero no problema porque tenemos aquí el nuestro querido móvil un poco que nos ayuda a gestionar todas estas cositas y hacernos la vida un pelín más fácil vale esto más o menos ha quedado recto sí y ahora viene viene lo fuerte lo fuerte es esto que habrá que jugar un poquito con el no control porque si no va a quedar esto chuflero chuflero como yo me sé a ver no control este no vamos a tenerlo para atrás qué maravilla de herramienta por favor qué maravilla de herramienta vamos a ir tirando para atrás incluso el nuevo que tenemos justo aquí detrás porque hay un nodo este de aquí habría que un poco tirarlo hacia atrás a ver vamos a desplazarlo se puede desplazar no esto no no era el desplazar que estaba buscando a ver este vamos a tirar con él con el móvil ya que es total da igual vale más o menos ahí está la cosa en principio estaba ordenado esto a ver que le eche un vistazo vale esto sube tiene que subir y se tiene que bajar lo cual habrá que cambiar el sentido y evidentemente voy a restringir que puedan dar el giro en la avenida porque eso se puede liar muy fuerte o sea esta parte de aquí de estos de aquí sí que se pueden meter para acá pero estos que vienen por la avenida va a ser que no señores a ver dónde se conecta esto se nos ha quedado la cosa un poco un poco estrambólica a ver que le eche un vistazo no era aquí vale esto ahora se conecta aquí mal está aquí y está aquí es que tienes el es el nodo este hay dos nodos muy muy juntitos exactamente vamos a estirarlo ahí un poquito ok señores vale voy a dejar también voy a poner así muy rápidamente estos todo hoy va a ser muy rápidamente porque me he propuesto hacer un capítulo de 20 25 minutos 30 como muchísimo porque si no es que se me va de las manos y yo lo pienso luego digo joder un capítulo de 45 minutos quien se va a ver eso se entero es que es que no es que no es que es infumable eso es que prefiero hacerlo en dosis más pequeñas en más digerible yo creo que mejor vale eso habría que tocarlo un poco porque se ha quedado no está del todo bien en cuanto a lo que es el desnivel vamos a intentar aparejarlo hay un poquillo vale nos va a crear aquí cierta hendidura cierto chaflán pero pero bueno no pasa nada no pasa nada lo arreglamos mínimamente vale luego a medida que vayamos construyendo pues evidentemente habrá que hacer alguna una o dos carreteras que un poco pasen por la perpendicular ahí en una perpendicular hostia vale no control z el problema de todo esto es que se puede hacer control z esto es un poco un poco desgracia porque se me han quedado activados esto vale con él con él con él con el zeta y listo pero aquí vamos a volver a hacerlo señores ahora se ha quedado esto se ha quedado esto arriba se ha quedado está arriba y habrá que bajarlo con el móvil porque si no seguramente con la otra herramienta se puede también se puede hacer lo que pasa que como no le tengo tanto manejo no me quiero jugar vale voy a hacer una cosa que no pienso cuando estoy aquí hablando y haciendo no pienso vamos a hacer lo siguiente voy a poner esto a altura del objeto a este objeto este altura del objeto vamos a ponerlo aquí y ahora sí que voy a usar la herramienta está y vamos a hacer bien o sea que me pille bien la desnivel 10 nivel 16 por ciento o sea cuidado o sea cuidado ya una pendiente de 10 por ciento ya suele ser fuerte una de 16 o sea vale ahí está haremos de 2% de desnivel que eso es asumible bastante suavecito es ahí un 17,1 guau puerto de montaña señores puerto de montaña al final cuando estamos construyendo a esta a esta vista no se aprecia tanto esa ese desnivel pero cuando te pones así a ras del suelo dices hostia menudo a menudo a cruces venir a mi ciudad a vivir con todas esas cuestas sabéis algunos arboletes por aquí o invadiendo la zona central para darle cierto color ya tenemos esta pedazo de avenida ya tiene un tamaño más o menos que te va a hacer como un kilómetro vamos a medirlo por curiosidad pues mira más o menos mira un kilómetro 400 1445 metros se observar ahí un kilómetro y medio bueno pues un paseí yo te vas y vienes y haces tres kilómetros y ya está paseíto me preguntasteis ayer en el directo que cuál era la herramienta que te decía la distancia de los tramos es el precision engineering que es pulsando el shift mientras estás aquí poniendo la vía te dice tanto las unidades como los metros y la elevación del terreno con lo cual podéis saber las distancias a la hora de construir vale continuemos vamos a poner yo creo que podemos empezar con la cuñita está de aquí a meterle a meterle carreteras quiero también poner el instituto ya que tenemos 10.000 habitantes yo creo que es hora de poner el instituto también y o sea que sería instituto seguramente vale de aquí hasta aquí a ver cómo va bueno da un poco igual el orden hasta aquí y de aquí lo conectamos de aquí hasta aquí y nos vamos a ir conectando hasta está este cruce aprovechando lo sabéis a ver esto es de único sentido lo que he puesto no es de único sentido vamos a ponerlo de único sentido y vamos a ponerlo me da igual un poco el sentido ahora mismo ya en todo caso si más adelante que cambiarlo pues lo cambiamos pues que venga para acá que haga que haga esto mira incluso iba a decir me ha quedado bien está por debajo esto pero pero no voy a quitar el trámito este y ese también vamos a quitar estiramos el segmento ahí acordamos ahí este lo estiramos y ese también lo estiramos vale ahí tendríamos el que viene siendo la conexión ya bien hecha lo que es ese tramo central de paseillo vale necesito también poner esto correctamente a ver fuera porque lo veo un poco un poco fuerte 6 por ciento de desnivel es que la verdad que te lo hace súper suave esto ha sido a gusto ha sido a gusto qué tiempos aquellos en cuanto cuando jugaba al cities en en vanila pero vanila sin mods pero ya no son sin mods y sin dlc ni hostias qué tiempos aquellos por ahí por el 2015 pero bueno no gracias a la comunidad hemos ganado en salud eso sí nos curamos en salud vale a ver que eche un vistazo a lo que es el vale el distrito está correcto voy a ponerle aquí casitas a punta pala para que vengan fuertemente voy a dejar cierto espacio de la que no sé tan pegadito a lo que viene siendo la zona industria comercial no industrial comercial y vamos viendo a ver echamos un vistazo al tema de la educación tenemos bastante déficit y te hay que poner más colegios tenemos tres colegios pero voy a poner ahí más aunque es que caben muy poquitos hay que poner más infraestructura de colegios la verdad es que son pequeños son pequeñitos este que me que me da instituto con 150 y 186 son pequeñitos a lo mejor podemos subir voy a editar esto y le podemos subir un poco porque esto hacen un cálculo en función de lo que ocupa y las plantas que tiene etcétera vamos a poner aquí tiene 180 y algo si 132 en la primera planta y 54 de la segunda con lo cual vamos a ponerles a ver vamos a ponerle yo creo que con 300 va a ir bien a ver algo de que sí save and apply no sé si lo he puesto bien esto veremos a ver si lo pues no lo he puesto bien bueno ya lo miraré mira cómo hace el cálculo es que me parece muy interesante cómo hace el cálculo de los estudiantes es que realmente es bastante realista con lo cual lo voy a dejar así tampoco lo vamos a ya que lo he puesto nos vamos a poner tiki micis ahora eso sí hay que poner más más colegios a punta para tener 40 este 85 de capacidad este 100 es que este es el que tiene más no este tiene 66 esto ya son esto ya es un instituto con lo cual a ver y el que viene por defecto ¿cuánto? 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 colegios 100 y aquí había un colegio escuela comunitaria 305 mira vamos a poner la escuela comunitaria esta de por aquí además le da un toque un toque nuevo y lo podemos poner a ver podemos ponerlo por aquí hacer como una especie como de centro estudiantil con algunos institutos algún instituto y tal así que lo vamos a poner por aquí voy a aprovechar voy a aprovechar y pondré alguna carretera de estas así un poco más como adoquinada con cierto carácter peatonal aunque realmente pueden entrar los vehículos pero bueno algo tal que así un poco para aprovechar la historia vale vamos a poner el colegio lo voy a poner aquí cerquita y voy a poner un instituto pues bastante sugerente este de aquí que son 749 mira aquí tiene un un colegio también no un instituto vale vale pues vamos a poner este pedazo de instituto justo aquí detrás vamos a ponerlo por aquí que no esté tan pegadito y ahí tenemos esto incluso podríamos podríamos voy a tirarlo hacia la derecha juntarlo ahí este tirarlo un poquito más para allá y meterle un centro de estos de educación infantil centro de salud infantil yo creo que podría encajar aquí y hacer como un centro así un poco más compacto todo un poco que que esté todo así ligado ahí está y vamos a poner la tubería para que llegue el agüita y no se nos queje nadie no se nos queje nadie vale hay que poner por aquí un poco de de cariño en lo que viene siendo el la curvita esta el codo con lo cual vamos a poner es que no me gusta cómo está esto algo tal que así un poquito más suave ahí está tiene cierta bajada no me molesta especialmente podría ser mejor podría ser pero bueno y en este espacio yo creo que le voy a meter el clásico el clásico aparcamiento clásico aparcamiento pequeñito vamos a poner hasta aquí voy a tirarlo un poco para atrás y algo así sencillito ¿sabéis? un poco para que puedan aparcar procesores y tal puedan venir por aquí y puedan aparcar ok eso sí habría que nivelarlo todo porque si no vamos a tener un conflicto un poco fuerte voy a nivelarlo todo a la altura ¿a qué altura? a esta altura bien esto es suficiente para dar la vuelta sí y en esta parte sí que vamos a poner edificios vamos a ir poniéndolos ya mientras vamos trabajando así no me no me entretengo mucho más ¿cómo vamos? 20 minutos llevo ya más o menos llevo 20 minutos que se dice pronto pero son 20 minutazos que habéis estado ya por aquí vale por aquí habrá que poner algo de vegetación o no ya veremos ahí esto está en este lado y y y y y necesito necesito vamos a tener que poner de 4 en 4 ok pues nada de 4 en 4 no es problema siempre eh dudo en qué lado de la carretera debo poner el los parkings y creo que son en este creo que el lado así como desgastado es el por donde pasan a veces me me confundo y tengo que volver a tengo que quitarlos eh estos son los dramas del de de los cities dramas uff uff madre mía la prueba del pulso señores vale más o menos ahí tampoco me quiero estar peleando con el con el parking ahora mismo y esta zona de por aquí podemos poner pues algo con movilidad reducida aquí en esta parte y aquí también ok listo un poco para completar esta zona en vez de ponerle eh lo que viene siendo arbolitos voy a hacerlo como si estuviese todo como ligado todo así como adoquinado vamos a ponerlo ahí eso es voy a quedar hasta aquí y ahora sí que habría que moverlo un poco y entonces a lo mejor con algunos planters y algunas cositas eh yo creo que queda resultón más o menos eh me falta también pintar esto que queda un poco un poco feo ahí está pintamos listo ahí están llegando los primeros coches vale lo he hecho bien lo he hecho bien perfecto y así muy rápido plantes plantes le voy a poner algunos plantes de qué estilo no lo sé así un poco ojímetro vamos a ponerlos voy a tirar bueno ojímetro no vamos a hacerlo un poco medianamente bien medianamente bien que no se diga que no le ponemos cariño a las cosas vale más o menos a cuántos metros creo que 10 metros es suficiente incluso podemos subirla a 12 o 15 venga 12 ahí está boom boom y arbolitos a ver si encuentro algunos arbolitos que no sean demasiado invasivos o sea que decoren pero tampoco sean súper grandes eh voy a abrir esto tenía algunos algunos eh tipo a ver cómo cómo funciona esto demasiado grandes si quiero ahí tenía unos más pequeñitos bueno a lo mejor un poco ridículos estos este tiene un tamaño un poco más aceptable con lo cual voy a poner el este ahí otro aquí ahora esto tiene un tamaño bien tampoco es mega invasivo me gusta el color rojo de esa de esa carretera así con adoquines está está chulo ok pues ahí tenemos nuestra zona de estudiantes van saliendo los edificios eso es bueno y podemos aprovechar pues estos huequecitos de por aquí para poner algunas algunas tiendecillas así pequeñitas un poco pues para que se hagan comercios un poco relacionados con el tema de la educación ya sea pues alguna papelería alguna zona para comprar libros etcétera y bueno pues ahí vamos vale antes de cerrar el capítulo que quiero hacer vamos a poner los autobuses y voy a hacer la primera línea de autobús cuál es la primera línea vamos a ir del puerto va a ir recorriendo por aquí o al menos va a venirse por aquí por la zona del interior para ir captando pasajeros de un lado y de otro y lo vamos a llevar a la zona industrial a ver vamos a poner de biocombustible empezamos ya empezamos ya con con un poco de limpieza de la ciudad intentando ser un poquito más limpios posible a ver necesito que el depósito de autobuses esté en un sitio un poco accesible vamos a ponerlo aquí incluso podríamos tirar algo así nada un callejón sin salida un poco nos hace falta que sea muy loco voy a poner al lado de la estación de biodiesel y luego ya en todo caso más adelante si hace falta pues lo cambiamos de sitio lo vamos a dejar así de manera provisional un poco para tampoco hacer excesivamente largo el capítulo y vamos allá vamos a hacer la primera línea primera línea que va a ser vamos a empezar desde aquí y más o menos yo tengo calculado hacer pues paradas a 400 metros yo creo que tiene sentido aquí una justo abajo más o menos otra justo en la parte de arriba aquí de aquí una un poquito antes de salir de la vía sería la ciudad un poco por si no has pillado aquí la puedes pillar en este lado incluso esta de aquí la podemos tirar un poquito para atrás vamos a hacerlo algo tal que por aquí un poco ahí en medio está por aquí vale venimos y ahora en principio vamos a pasar vamos a hacer como la vuelta que venga por aquí y se y se regrese y con dos paradas es más que suficiente porque si ponemos una aquí y la otra aquí los que estén los que paren aquí tienen este radio un poco de acción y si pillas tienes que bajarte o sea trabajas por esta zona pues te esperas y bajas en esta con lo cual ya podemos ir dando la vuelta aquí paradita táctica regresamos parada enfrentada parada enfrentada y nos vamos a lo que es el puerto le metemos ahí cambiamos el color voy a ponerle línea 1 línea 1 L1 suficiente L1 y vehículos que me gusta siempre ponerlos personalizados porque lo que viene siendo el juego los pone así al tuntún eliminar vehículo añadir elegir modelos y añadir vehículos yo creo que este aquí voy a eliminarlo espérate eliminar voy a poner el que me gusta a mí el Mercedes este está guay tiene que haber 60 pasajeros o el Scania que cabe en 110 yo creo que vamos a poner los pequeñitos quizá el 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 Mercedes yo creo que es suficiente ahora para empezar y vamos a poner pues 6 1 2 3 4 5 6 creo que con 6 es va bien la dejamos azul porque no porque es Mary Blue vamos a dejar la línea azul y ahora en principio debería ir apareciendo el primer autobús ahí está el primer autobús pero con eso va que chuta eso sí voy a darle un poco de voy a estirar un pelín más la esquina esta porque para dar la vuelta por aquí le van a tener un poco un poco chungo para dar la vuelta aquí ahora yo creo que va a ir un poquito mejor ese giro ahí está mucho mejor perfecto pues nada ahí van saliendo estos primeros autobuses y yo creo que vamos a dejar por aquí el capítulo me voy a subir en uno de los autobuses para ver el recorrido y os dejo con él y nada más señores seguimos con la ciudad va a ir creciendo poco a poco este capítulo no ha sido tan largo no ha sido tan no hemos hecho tantas cosas pero creo que así con píldoras píldoras pequeñitas se digiere mejor así que nada más muchísimas gracias por estar por aquí nos vemos el próximo jueves con un nuevo capítulo un saludo y nos vemos en el siguiente chao un saludo 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.